Seguimos en la academia, dice que está bueno para hacer... Como que son cuatro pasos... Y después... ...y voy con la formación... ...y se me van a acosar. ¿Quién es por más? ¿Ese? No, pero le vamos a acosar tú... ¡Que no lo hice! Espera, ¿no lo hice? ¡Ay, no, no! ¿Cómo te lo pones? ¡Ay, no! ¿Cómo te lo pones? ¿Qué fue? ¡Ah, no! Porque todos pueden tocar... ...estamos de inmediato... ...estamos de inmediato... ...estamos de inmediato... ...estamos de inmediato... si ustedes lo van a hacer, se lo van a hacer y se lo van a hacer esperadme chica si ustedes ordenadamente se van pasando el piqui y prueba de cada uno dos veces y cada uno se lo pasan con 20 minutos lo pueden hacer sin griterío y lo pueden probar y en un lugar o sea, eso no bien, a ver y se lo va pasando, probarlo dos veces y se lo pasan con 25 minutos ¡Muy bien! perfecto, perfecto pues, no... ... para el paño para... ¿cómo se lo hace? ¿es que para cuál? para... para el chile ¿si? ¿para el chile? ¿sí? ¿para el pon? ¿si? ¿para el pon? ¿para el pon? ¿para el pon? ¿para el pon? Para el bongo O también tenemos que Echarle el bongo Del bongo Pero yo te hago Para tener un bongo ¿En el bongo? ¿En el bongo? En el bongo ¿Sí? Muy bien ¿O en el chiquito? ¿No? ¿En el bongo? 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 Vibra 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 Muy bien Perfecto Ahora entonces Todos van a pasar Van a pasar Pero si lo vamos a dejar de este lado No de este lado Escuchen La única referencia La única referencia para la acción Si lo agarran de acá No suena Si lo apoyan acá No suena Lo tenemos que sustentar Simplemente con una mano Y pegarlo con la otra ¿La bolita golpea? No golpea la bolita Ya Se transmite la vibración Por eso si lo agarran de acá No suena Fíjate Como si lo agarran de acá Se cortan los ojos mal Exactamente Entonces acá Sí Pasa la vibración Y Vibra lo está acá adentro Que es un metal No No Más paredes No Más paredes No Ya se lo retenga nunca Esto ¿No es la mano de abajo? Acá Fíjate No No le llega O sea La vibración Llega hasta acá No lo dejo vibrar En realidad Lo que evita es el metal Que está acá adentro Como que si la mano Mantendiera firme el metal ¿El metal? No El que está Vibra Claro Claro En realidad Eso tiene eso Bueno Yo pensé que era el tapito No Pero se me aporte la pita Ah ¿Viste? Pero no Todo es el tapito Perfecto Muy bien Muy bien Sí Parece un hito 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 La puerta Y lo que te trae La cosita Esa Esa ¿Vamos a ver? Un hito Un hito Esa es donde se usa la vibración Y empieza mazales En la bolita Empieza la vibración En la bolita Porque se le va a hacer En la bolita Y a partir de ahí Circula Eso Perfecto Muy bien, a ver, ¿qué me parece? Nosotros tenemos un instrumento que es complicado, una cosa que es complicada y un instrumento de horno de cimbres. En el tron y tron y, ¿se acuerdan que habíamos dicho que? Paso delante, paso delante, paso delante, paso delante, paso delante, paso al medio. Paso delante, 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 paso del el sencero a mi me gusta más como suena apagado es decir, agajado así ves que yo con la mano lo estoy apagando vejate como suena y va como una de la pala porque así queda así queda como una lampada natural y también sigue como secito se voló se voló ahí probalo agarralo entonces como que con tu mano oiga eso perfecto así sí bueno vamos a dejarlo ahí ya con migración con migración con migración que pasa y con migración no 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 en la peda el chiquito y el fin es el rojo y pasando a las otras opciones esto nos queda el me agacho y me paro ¿sí? ¿cuál es el triángulo? yo tengo un instrumento que hay que ser yo tengo un triángulo sí, yo tengo un triángulo a ver, porque si hay triángulo me va a quedar sonando este es el 3, este es el 3 este es el 3, este es el 3 ¿este? no ¿cuál es el triángulo? ¿cuál es el triángulo? ¿sí? ¿ya? no, esta, pero mira como hago ya tiene hace cuatro tonelitos con los tonelitos que hacen sí, sí, sí ah, mira, él dice eso para ver, la manita es esa y luego, el toque doble sí la vonis la fromis no, la fine la falan la Applause la aria ¿ese puede ser? sí bien con la pregunta ¿de llamas? toque doble no, ahí no, acá me decía avanzado aa toque doble toque doble bien Bien. Ahora, imaginemos que si esta es una manera que hace para este estaría bueno que sea algo contrastante. Para el chiquito que es un ángulo que tiene un instrumento resonante. ¿Cuál puede ser de estos? ¿Cuál? No me sé. ¿Eh? El triángulo. ¿Eh? El triángulo. 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 Este puede estar. O este. El triángulo. El triángulo. Pero muy bueno. ¿Me quedamos con triángulo? Bien. El triángulo. El triángulo. Triángulo. Y nos queda el triángulo. Ese que hacemos para el triángulo. ¿Está investigado? Pero bueno, ya tienen la många flea. El kilómetro. ¿Como entonces platos los trajes? Perfecto... ¿Qué dice usted el trágulo del brinco Dois? Sí, eso es lo más. ¿Talne, dale, dale? randomized. Fuera, maní. una droga rante ésta fue la cárcita o así ¿está? bueno quiere que haya sonido que no sea una medida y nada más, pero que unaиса no toca nunca en el polvo similar listo no, en el ponlo un clic sonar y pon hace el otro entonces ahora este no lo quitamos y ahora vamos a hacer este tampoco no, no bien ahora vamos a empezar al circuito ¿cuántos chicos somos? a ver 11, 11, 11, 11 10 y ella 11 11, muy bien 1, 2, 3 4, 5 6, bien así que todos van a tocar 2, menos 1 por 2, más bien